En diciembre de 2013, ante el juzgado de crimen organizado, el fiscal Juan Gómez pidió el procesamiento por abuso de funciones para Fernando Lorenzo, por entonces ministro de Economía, y Fernando Caloya, titular del Banco República. Esto fue por la forma en que se concedió el aval bancario para la subasta de los aviones de Pluna, a quien se presentó como enviado de la empresa Cosmo, Hernán Calvo Sánchez. La fiscal que tomó el caso en lugar de Gómez, María de los Ángeles Camiño, pidió tres años después la condena. Tras nuevas instancias probatorias, el tercer fiscal que tomó el expediente, Luis Pacheco, mantuvo el pedido, entendiendo que el aval fue otorgado de forma irregular y arbitraria. Finalmente, Caloya fue condenado por la jueza María Elena Mainar, pero Lorenzo fue absuelto. Esta decisión fue apelada, tanto por el fiscal como por la defensa de Caloya, representado por Gonzalo Fernández. Finalmente, este jueves se conoció que el Tribunal de Apelaciones de primer turno resolvió mantener la condena en primera instancia contra el expresidente del Banco República, Fernando Caloya, y revocó el fallo que absolvía al exministro de Economía, Fernando Lorenzo. El fallo fue por mayoría de 3 a 1. Según fuentes de subrayado, el voto discordante correspondió al juez Alberto Reyes. ¡Gracias!